¡Ey bueno a todos que enter estáis! Soy Vistakronody y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente, como os prometí en el vídeo de ayer, que era básicamente el nuevo modo de lógica desbloqueando una skin Hoy gente, vamos a conseguir una victoria con la skin de los desafíos del vídeo de ayer Skin se llama Detective Estrella, la estaréis viendo en pantalla ahora mismo Y lo que vamos a hacer el día de hoy, como he dicho, pues vamos a ganar una partida en show principal Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo, gente ¡Vamos allá! ¡Chao, chao! Vale gente, primera prueba galería de trompazos Vamos a ver dónde estoy, no me veo, no veo ni en las dos primeras filas, la verdad Estaré por atrás, supongo Vale, estoy en tercera fila a la derecha Ah, no, es otra persona, el de la derecha, ok Vale, pues vamos allá, vamos a ver Tío, no sé cómo pillar ahora la rampa esta de aquí abajo Vale, ok, ahora no me he caído ahora Es que a veces te caes ahora ahí en la rampa esa... No sé, es muy raro Yo creo que la han... Han tocado un poco las texturas de los personajes o algo así Vale, joder, vamos volando, ¿no? Madre mía Vamos flying Esto por aquí, pim pam, pim pam, pim pam Pasamos Vale, pasamos por aquí, pasamos Vale Dame con esto ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué lástima que me haya tirado! Pero bueno, quedamos top 1 Está bien, está bien, no está mal Vamos a la siguiente prueba, gente Vamos allá Vale, gente, va Siguiente prueba, telecilla Segunda prueba con gravedad y de todo, ¿no? Y hielo fino y al final... Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, en esta prueba, gente Recomiendo Cuando tengáis hielo fino al final No sé si lo habéis pensado alguna vez Pero os recomiendo Pasar primero por los aros de... De ahí en medio por donde he pasado Porque como no está... Como no está quitado todavía el hielo del final Os da tiempo a pasar, ¿sabes? Por este de aquí y por el siguiente Así que bueno, es una estrategia que ahí lo dejo Esto por aquí Y ahora pillamos el de 5 Y ya hemos terminado Joder, sí que ha pasado rápido Uno, ¿no, tío? Si no... What? Ok Bueno, pues nada Top 2 ¿Cómo ha podido pasar tan rápido? Sí, lo he hecho perfecto, literalmente Vale, seguimos con Quien tuvo, retuvo Ok Ok, ok No me disgusta esta prueba Bastante... Bastante easy Esta prueba, además Es bastante larga Esta prueba mola Porque es muy complicado No clasificar Porque es tan larga Tan, tan, tan larga La prueba Que te da tiempo a remontar En cualquier momento, ¿sabes? Eh, bueno Si quiere empezar ya La prueba cuando quiera, ¿eh? Hola, prueba Gracias Hostia La pantalla de carga Más larga Que lo anunció De, vamos De la televisión Madre de Dios Es que es larguísima Esta prueba En verdad ¿Cuánto tiempo será De esta prueba? Más o menos Ojalá hubiese un contador En el Fall Guys Para saber cuánto tiempo Llegas a la meta O algo así, ¿sabes? Un cronómetro o algo Estaría guapo Vale, esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vale Remontamos unas posiciones Vamos por aquí Vale Vale Ok Uh Lo hemos hecho muy bien Esta parte Yo creo que hemos remontado Bastante Esto Pasamos así Saltamos Saltamos Y pasamos directo Ah, casi Yo creo que éramos primeros Che Uf Vamos muy igualados con ese Pero bueno Ahora este tío Ahí está Sabía que se iba a liar Con el segundo Lo sabía Lo sabía Corre, 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 corre ¿Vale? Mmm, ok Bueno, vamos bien igual Vamos bien, vamos bien Creo que esto Me viene ahora De una Mira, ahora se va para atrás Bueno, tengo que esperar Un segundín Me cuelgo y Yis Top 1 hice Perfecto Nos llevamos en el top 1 Gente Pasamos a la siguiente fase Yo creo que habrá Una prueba más Y final Así que vamos para allá Vamos a ganar Madre de Dios La prueba que toca Ay Dios Basketball Basketball Siete contra siete Vaya auténtica basura Para mí, gente Es basura Todas las pruebas de equipo En plan No lo toméis por Algunas sí Otras no No A ver Esta pelota es mía Dejármela Muchas gracias Eh, perfecto Ok Ahora remato la pelota Para allá Me la llevo A ver Vale, empezamos perdiendo Me gusta Me gusta La verdad Eh, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ha rebotado encima De la canasta La pelota Que cojones Ha rebotado dentro Eh, ¿acabais de ver Lo que acaba de pasar? ¿Cómo? A ver Vale ¿Qué? 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 Eh Hostia Hostia, que maldita locura Mira que liada Mira que liada Más bonita Vale Cuatro, tres Eh, bueno No sé que está haciendo mi equipo Pero vamos perdiendo Metiendo Esta es mía Y esa va adentro Venga ¡Yuhuuu! Venga equipo, eh Ya me lo agradeceréis Más adelante Mira, mira Y esto de aquí También va adentro Venga Cinco ocho Bueno, esa pelota Esa pelota no era mía O sí La creo que no O sea, ¿qué cojones? ¿Qué he hecho? Cinco nueve Vamos a pillar esta Vale Venimos por aquí Yo creo que esa va adentro también Perfecto Cinco once Vale Ya está Es imposible que no ganen En plan Tendría que pasar No sé Vale, de lujo Seis doce Esa va adentro también Seis trece Eh Vale Dame esta Bueno Va los dos a por mí Perfecto Pues nada Darme Esta de aquí Esta va adentro Siete dieciséis Y se acabó Vale Bien 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 Lo tenemos Lo tenemos No parece Muy bueno el equipo Que tenemos Entonces La final puede ser Bastante asequible Vamos a ver Los nombres de la gente Son malos Si me imagino Vale Vamos a Vamos a la final A ver que toca Gente Vale Hielo fino Final Por favor Que no sea con gravedad Por favor Por favor Por favor Que no sea con Antigravedad Vale Tampoco me gusta mucho Este mapa De capas No me gusta este mapa Por una razón Y es que No se puede Matar Empujando Alguien Porque como solo es una casilla La última Deberíamos romper Deberíamos romper Todo esto de aquí Para que la última casilla Sea la La que está más elevada ¿Sabes? Vale Ok Esto por aquí Esto por aquí Habría que romper También esto Esto de aquí ¿Qué le pasa a este? ¿Tío? No ves que no No lo ves Vale A ver Hay que intentar matar A alguien Por este lado De aquí Que no hay No hay de esto No hay casillas No lo he empujado bien A esa No lo he pillado bien Lo he llegado a pillar bien Y estaba muerto Claro Ahora ya todo es de uno Ahora Ahora ya Pues F Ahora ya se ha liado Bueno Pues vamos a ver Quien gana ¿No? Ahora ya está todo de uno O sea Debería morir alguien Ya Si no Va a ser complicado ganar Vale Ha muerto uno Quedan seis personas Se ve complicada La partida Tío no ha muerto Ese Vale Queda uno No sé dónde está ¿Dónde está el tío? He ganado la partida Yiguis Qué bien jugado Tío Qué bien jugado Tío Qué buena Buena partida En cuanto he visto a todos A la izquierda He dicho Voy a intentar cortar Todo esto A mí Y solo ha pasado uno Creo O dos Y uno se ha muerto Al instante O algo así Así que He jugado bien ahí Lo he visto bien Lo he visto bien Vale Pues nada gente Victoria con Detective Estrella Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós Chau